Pueden haber más nobles que tú, abro otro con más sonoros que tú, pueden existir en esta vida, pero eres la reina. Desde Ciudad Guayana, aquí está el arte gráfico. Pueden haber más nobles que tú, abro otro con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Estás ahí con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar, tal vez te den mi corazón, tú eres la reina. Una reina sin tesoro ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. A estas horas de la vida lamento, adelgártelo a mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuántas de hombres te quieren y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola de acompañarte en tantas luchas que tuve, yo ya he ganado y casi todas, no dudes, seguirás en mí. Tratarse mientras se pueda conmigo feliz, solo se tiene la dicha un instante, no más. Y todavía no falta quien me la llame, que se travese a mi reina poqueta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. El arte gráfico. Otra luz que ilumina el camino de un triste sendero. El arte gráfico. Mi dios ha visto mi sentimiento. Intenta cambiarme la vida, dándome otro sueño. Yo sabía que tenía que seguir, yo sabía que tenía que empezar. No podía someterme a sufrir sin saber cuándo era mi vida. Y entonces, en tus ojos vi, fue lindo, empezamos a hablar. De pronto, comenzamos a vivir, porque siempre yo te iba a amar. Desde entonces voy por la vida, queriendo dar más de mí. Desde entonces voy por el mundo, queriendo verte feliz. Ya no importa si se aferraron, mis manos a la soledad. Si el cariño que llega a mi alma, es bien de ti. Que si me quieres, me amas, me cambias la vida. Si un día te hiero, las digo, perdona y olvida. Una cama y cuatro paredes, y un dolor me funde en el cuerpo. Una silla donde me mueven, me acompañan en el momento. Soy un cuerpo sin movimiento, producto de una enfermedad. A veces me pongo a llorar, pero nada gano con eso. Leo la Biblia y por eso pienso que me voy a recuperar. Leo la Biblia y por eso pienso que me voy a recuperar. Señor, tú eres grande, tú eres dueño del oro y la plata. Yo fui hecho a tu semejanza, hoy te pido, hoy te ruego el favor. Que recibas mi corazón y te serán tuyas mis alabanzas. Que recibas mi corazón y te serán tuyas mis alabanzas. Yo iba a buscarte aquel día, de un ciego, pardo y oscuro. Hablarte de mi última pena, confidente y amiga. En mi alma nunca moría, las esperanzas del tiempo. Te hiciera recoger la queja, de mi amor en silencio. Yo iba a buscarte aquel día, llevaba un presentimiento. Tu novio encontraba la forma, de que yo no te diera. Sabía que yo te quería, y tú no te damos cuenta. Me dolían tus encantamientos, y él siempre te mentía. ¿Por qué las piedras se atravesaron? ¿Por qué callé? No quería mirarte herida, quizás. El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida. Y en camino voy, sin ti. ¿Quién no sabe que es una partida? Solo vine a conocer la vida, cuando se marchó. Se llevó un pedacito de mí, de adentro. Nos dejó su sonrisa y corotar, sentida. Cuando vine a entender el adiós, fue cierto. Se llevó su vida. ¿Será que el ave sabe cuándo ha de partir? Si el árbol sin sus hojas pronto te dará. Sé que los demás ya nunca me venían. Y es lo que yo siento que en mi soledad. Que llevaste el alma, que llevaste todo. Que llevaste el alma, me dejaste solo. Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar. Bogotá de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son iguales. De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar. Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acaba. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mi insidencia, mujer. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mi insidencia, también. Así que. ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua pa' ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos. ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones, y que Pledis Molina nunca le cantó su tierra. Mezclando. Mezclando. Moisés Díaz. Mucha elegancia. Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble, de todos los trabelos de la región sabanea. Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Reynier Ramos. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Me quise con el alma, que sabes que amarte más no pude volarte. Con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de las nubes te bajas, es demasiado tarde. Qué vaina, pues ya no queda nada. De aquel amor tan grande. De aquel amor tan grande. De aquel amor tan grande. Producciones Gustavo Music. Memes mí. Memes mí. Me has hecho saber, que ya no quieres vivir conmigo. Te vas a olvidar, mis caminos, mis caminos. Yo puedo entender, tu rabia, todo y todos tus motivos. Pero yo qué haré, con tu olvido, con tu olvido. No vas a olvidar todos los años que te he dado. No vas a olvidar mi sentimiento, mi caricia. Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado. Has decidido que te apartas de mi vida. A mí me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho. A mí me duele la vida, por lo que ahora me pides. Yo sé que no te gustó, la vida que yo he llevado. Pero así me hizo Dios, contento y enamorado. Pero así me hizo Dios, contento y enamorado. Reinier Ramos, el único creador. Y si me vas a dejar, dejar, así te puedes quedar. Tranquila, que yo lo que hago es resignarme. Me curo solo las heridas. Que yo lo que hago es resignarme. Me curo solo las heridas. Ven, espera un momento, porque yo me brindes con alguna explicación. Pensé que era imposible. Pensé que era imposible, que este amor se acabara. Pero ya se acabó. Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces. Yo pasé lo que pase. Nunca, pero nunca en la vida esperé aquel adiós que me duele en el alba. Aún te amo, sin saber que me esperas. Soy capaz de jugarme la vida por tenerte otra vez. Me metes en tu mundo, de duda, donde eres que manda, bonita. En misericordia, que tus amores, no con tus caprichos, tu vida. Sabes que te quiero y te adoro. No me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y te adoro. No me dejes solo en la vida. Cuando se acaban todas las palabras, y ni siquiera puedes reprochar. Cuánto duele un cariño así del alma, como el que tú me diste nada más. Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás. Y si volviera al pasado, viviría despacho y te quisiera amar. Pero aquí estoy deslojando el dolor, por donde quiera que estés en verdad. Dime qué hacer con este corazón, que solo sabe extrañarte y cantar. No busco a nadie a quien quiera culpar. No asumo toda esta pena sin fin. Reminiscencia de un beso sin par. Y en este mundo me vuelto a sentir. Y un cariño de estos que no ha de llorar. Un cariño de estos que encierran pasión. Un cariño de estos que no ha de llorar. Un cariño de estos que encierran pasión. Hay amor del alma que se ha de cantar. Con lo más sublime de la inspiración. Con un dejo triste como al recordar. Son dejos que salen desde el corazón. Producciones Gustavo Music. Producciones Richard Coa. Memes Bits. Memes Bits. Tu página minitequera. Ellos sentían el final del sendero. El llante infinito de una mujer. Que empuñaba un poema en sus manos. Escrito por alguien que un día conoció. Era aquel habitante del mundo. Del alma sensible que quiso tener. Y el amor que le fue lo imposible. Y al ver su destino su vida acabó. Nadie sabe quién tuvo la culpa. Ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo. Un poquito de cariño si fuera un instante. Y aunque quiso, nunca le obedeció el corazón. Y hoy cantan versos solitarios. Que nacen de un hombre. Que se fue volando. Con alas. Echa de ilusiones que no realizó. ¿Dónde está? En el cielo tal vez. Un amor. Señala tu final. ¿Dónde está? En el cielo tal vez. Un amor. Señala tu final. Sé que tienes todo para hacer. Yo me siento muy feliz. Sobre todo mi cariño. Mi sincero amor te digo. Porque lo puedo sentir. Y alegría mi motivo. Porque cuando estoy contigo. Yo me siento muy feliz. De la tristeza cuando te veo. Otro semblante si llego tarde. No digas tanto ya no te creo. Y ven abrázame. Verme contenta. Ese es mi deseo. Escúchame que voy a explicarte. Yo todas las veces lo toqueteo. Es difícil fallarte. Me lleno de cualquier cosa que digan de mí. No sé por qué vive desconfiada. Si ya te di todo mi cariño. Pasarán los años y conmigo serás muy feliz. Olvida ya. Olvida ya esos años que viven en mí. En vez de reclamar me dame besos. En vez de pelearme una caricia. En vez de celarme una sonrisa. Es mejor así. Si no peleamos linda. Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos, nena Nos queremos más y más, más y más Si no peleamos, linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos, nena Nos queremos más y más Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafael Santo cuando me vea Lleno de juventud, le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea DJ Moisés Día Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja Solo con mi vejez Se va, llena de gratitud y me deja Solo con mi vejez Era como el camino que no tenía final Era como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla y llevarla contigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma otra vez dolido Ya se le olvidó lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando y su ilusión Es peligro al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van a sentar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? El arte gráfico Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también Cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pencasos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y estaba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en rap el santo mío Todavía las costumbres aquellas Y hoy veo en rap el santo mío Todavía las costumbres aquellas Producción es Gustavo Music Producción es Gustavo Music Memes, memes, memes Página, de qué Ay, con una mirada se te cambia el mundo Por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nací este sueño Parecen mentiras, voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida Por ti, muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón sé que ha pasado algo ¿Quién me va a ayudar a realizar mis sueños? No importa Que más de una carta tú me has contestado No me importa porque a mí ya me has contado Que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes Un encanto natural Tu mirada ha sido igual Que me hizo revivir Que me hizo revivir Y sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a ti Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay, desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos En una tierra lejana Vivía un soldado muy fiel Lo tenían en un cuartel Donde muy triste vivía De allí muy poco salía Porque no tenía poder Y no lo dejaban ver A una novia que tenía Iban pasando los días Vivía muy triste el muchacho No podía vivir borracho Porque no le daban rol Tenía que pasar dolor Sin que nadie lo aliviara Y tampoco lo dejaban Toma un trago de licor Cantaba versos de amor Y al mismo tiempo lloraba Cantaba versos de amor Y al mismo tiempo lloraba Traigo unos versos del alma con amor Para la mujer que me hace suspirar El arte gráfico Traigo unos versos del alma con amor Para la mujer que me hace suspirar Esa es la mejor manera de expresar Lo que llevo dentro de mi corazón Porque han surgido rumores sin razón Que la han puesto en el camino de dudar Y tan plenamente convencido estoy Que lo hacen por envidia nada más Pero les voy a probar que en el amor Triunfan son los que se quieren de verdad Pero les voy a probar que en el amor Triunfan son los que se quieren de verdad Yo sé que somos pasajeros de la vida Y que hay veces que la mentira Se impone ante la verdad Porque hay personas que no más Siembran la intriga Porque nos llega la envidia Y llaman la maldad Pero nosotros triunfaremos Negra linda Aunque nos toque enfrentar a la humanidad Y si nos dan un tropezón, una caída Nos paramos enseguida y volvemos a caminar Y si nos dan un tropezón, una caída Nos paramos enseguida y volvemos a caminar Sin arte grato Hay que buscar por mi alma Hay que quieres mi vida de mí No ves que ya no hay nada Que no hay palabras que decir ¿O acaso se te olvida Hay tus manos diciéndome adiós ¿Cómo es que no recuerdas Mis ojos llorando tu amor Que desde aquel momento Siento que vivo del dolor Y le ha quitado fuerza Al viento y a mi corazón A un recuerdo en la gallota Que volvía llevándose entre sus alas El alma mía y quiso llorar Sabía que la amaba tanto Que no sabía cuando la estaba adorando Cuanto sentía y se echó a volar D.J. Moises Díaz D.J. Moises Díaz D.J. Moises Díaz De un hombre muy solitario por su sentir D.J. Moises Díaz 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 Dejala, para que sufran también, dejala, no la vuelvas a ver, dejala, que no te va a querer, pero lo que pasa es que hay una que cree que el mundo es ella, y lo demás es que me tiraron, por si no hay. Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos, quiero regalarte la luna y el sol, yo quiero llegarte cantando y cantando, a ver si me entregas un poco de amor. Ay, déjame encontrarte, por Dios no te contas, no hagas más difícil tu felicidad, tú puedes robarte y vivir ilusiones, y amor como el mío no vas a encontrar, ay amor de mi juventud. Dame un beso, no esperes más, ay amor de mi juventud, dame un beso, no esperes más, no me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás, no me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás. ¿Dónde están aquellas cartas que te escribí? No hicieron las respuestas, tengo de ti, DJ Moisés Díaz. DJ Moisés Díaz. Dame un beso, no esperes más, ay amor de mi juventud, dame un beso, no esperes más. Es arte gráfico. Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé, y a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo, y principalmente con usted. Te recuerdo quedaron sus dos hijos, y una mujer tan buena que es usted. Recuerdo que el compadre un día me dijo, yo quiero que usted me bautice un hijo, y por eso se lo bauticé. Y ahora mi lado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi lado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, porque me dan ganas de llorar. Comadre, mire cómo es la vida, ahijado que Dios me lo bendiga, y que me le dé una larga vida, para que reemplace a su papá. Compadre, yo rueda, y en Barranquilla, papá, Boca J Carrillo. Nada llega después ni antes, nada llega después ni antes, todo llega a su debido tiempo, en paciencia, sin desesperarte, y tus problemas se los lleva el viento. Hay nada que ha salido en la vida, hay nada que ha salido en la vida, todo lo hizo mi Dios perfecto. Todo el que sube y va pa' arriba, sabe que baja en cualquier momento. Todo aquel que entra sale, y el que pega se le olvida, todo aquel que entra sale, y el que pega se le olvida, que se me pone, recoge flores, que se retina, recoge vida. Esta canción yo no la canto por envidia, ni por decirle un mal para los demás. Es para aquellos que se creen que están encima, y se le olvida que aquí nadie tiene na'. Todo aquel que entra sale, y el que pega se le olvida. Todo aquel que entra sale, y el que pega se le olvida, que se me pone, recoge flores, que se me pide, recoge vida. El que siembra flores, recoge flores, y si siembra espinas, recoge espinas. No se le olvide, que el hambre se va, pero vuelve, vuelve. Para mi querido hijo, Leomé de Dionisio. Muchas gracias papá. Sangre de mi sangre. ¡Ay! El tabo me acogió, un poco bonito. El doctor Wilber Mendoza Lozano, mi hermano. Y la canción que le gusta a su papá, Jesús David Quintero Mecosa. ¡Oye los pollos! ¡Oye los pollos! Muchos dicen que son amigos, muchos dicen que son amigos, pero no son amigos nadie. ¿Cuánto tienes pa' estar contigo? Si nada tienes tú, nada vale. ¡Ay, Dios, Dios! Y yo no tengo resentimiento. Y yo no tengo resentimiento, porque todos somos iguales. Pero arde y me duele el pecho, cuando un amigo me desea male. Y todo aquel que entra sale, y el que pega se lo olvida. Todo aquel que entra sale, y el que pega se lo olvida. El que siembra flores, recoge flores, y si siembra espinas, recoge espinas. El que siembra flores, recoge flores, y si siembra espinas, recoge espinas. Hubo una vez que yo tuve un gran asido, y sin negarle nada a cambio lo ayudé. ¡Ay, papá! Yo tuve un igualito. Y tengo adiós de mi lady detentivo, que en un futuro yo quería verlo bien. Ahora él quiere verlo hundido, porque ya se lo olvidó. Ahora él quiere verlo hundido, porque ya se lo olvidó. Y no se acuerda ni un poquitito, que nos sacó adelante, cuido. ¡Qué vergüenza, carajo! Y en nombre de Carmen, con suelo le mando a Miguel, Marahual, a Diana, y Marro Pérez, mis cobrinos. Tengo a mi madre y a mi padre lo más lindo, mis hermanitos metidos en el corazón. Por ellos lucho, yo me rego y no me rindo, y un guardaespaldas que me quiere y es mi Dios. Para todas las personas que escucharon la canción, para todas las personas que escucharon la canción. Si los ofendo, ay, me perdonan. Si les llegó, entren en razón. con mucho gusto. ¡Ah! 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 ¡Ah!